El gobierno nacional otorgó a título póstumo la condecoración Vasco Núñez de Balboa en el grado de Gran Cruz a Fray Bernardino García de la Concepción de la Orden de los Agustinos Recolectos por su reconocida labor a favor de todos los panameños y sus aportes en el nacimiento de la República. En solemne ceremonia que tuvo lugar en el Palacio Bolívar, el viceministro de Relaciones Exteriores Francisco Álvarez de Soto hizo formal entrega de las joyas de la condecoración al reverendo padre Miguel Miró, prior general de la Orden de los Agustinos Recolectos en Panamá, como reconocimiento y admiración permanente de todo el pueblo panameño hacia Fray Bernardino de la Concepción.